Pero na, 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 wejú, es Angel Vaz Amiga no sigas mintiendo, dile la verdad, dile que en tu corazón, Angel ocupa su lugar Ay no sigas mintiendo, decidete ya, que cuando se oscurezca el sol, no voy a estar Y me imagino la soledad, será amarga y también muy cruel Con él yo te veré volar, y de tu impureza me apartaré Pero cuando mires hacia atrás, Angel Vaz no estará Oja que cae de su rama, nunca vuelva atrás Amiga no sigas mintiendo, dile la verdad, dile que en tu corazón, Angel ocupa su lugar Ay no sigas mintiendo, decidete ya, que cuando se oscurezca el sol, no voy a estar Tu no sabes cuanto yo he sufrido en este mundo baby Decidete que la llave de mi alma tu la tienes, oh mi gran amor Tu no sabes cuanto yo he sufrido en este mundo baby Decidete que la llave de mi alma tu la tienes Voy a alejarme de ti, y veras que te hago falta De ese cáliz yo bebi, mi excepción es muy amarga Cuando vuelvas a buscarme voy a tener las agallas Y decirte al oído, que no me haces falta Tienes que decidirte, la soledad me mata Eres libre de elegir, no te sientas atrapada Pasa el año 2000, mi paciencia ya se acaba Tú no ves que el paz te ama No sigas mintiendo, dile la verdad Dile que en tu corazón, Angel ocupa su lugar Ay no sigas mintiendo, decidete ya, que cuando se oscurezca el sol, no voy a estar Hola Hola, soy yo, te he llamado porque Quiero decirte, que yo me marcho No sé, no sé a dónde Yo solo quiero irme lejos, irme muy lejos de ti Rencor no te guardo, por lo que me has hecho Aunque me vaya te prometo, pensar en ti, en ti siempre Saluda a los amigos, y busca una excusa Inventa cualquier cosa, tú que sabes mentir Saluda también, a quien te robó de mí, y dile que tal vez, no volveré Quiero decirte, no sé, no sé qué cosas, y creo que estoy llorando No, no hagas caso, solo, solo porque yo te amo Solo porque yo te amo Y yo te amo Adiós Un día como hoy, en tu casa, cuando me presentaste, como lo que más amabas Un día como hoy, en mi casa, te prometiste a mis padres, que no me ibas a dejar Ahora no entiendo, por qué te has olvidado, de todas las palabras, de aquellas promesas, de aquellos sentimientos, que dices que sentías por mí Ahora te has manchado, de mí te has alejado, y la verdad no entiendo, de qué habré fallado, si todo lo que yo hacía era para hacerte feliz Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño A ti mi amor Son tantas cosas lindas y muchos los recuerdos que me hacen sonreír Pero ahora estás lejos, quizás ni me recuerdes Y yo pensando en ti Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño A ti mi amor Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño A ti mi amor Y tú no, mientras él a ti te besa Y tú no, mientras él a ti te besa En la otra seguro piensa El que a ti te quiere amar De verdad, tú no lo aceptas Él te llega a ti con rosas Y con falsas intenciones El que te ama de corazón Solo duerme con sus ilusiones Solo duerme con sus ilusiones Eeeh, ilusiones de amor Piensas que estás segura con él Pero no es cierto Pues él te ve a ti como un juego Y no te ama y no importa tu querer Como todo un perro él tiene un objetivo Es arruinar tu vida sin ningún motivo Después te darás cuenta que es cierto lo que digo Y el que te ama siempre sueña escondido Mientras él a ti te besa Y la otra seguro piensa El que a ti te quiere amar De verdad no lo aceptas Él te llega a ti con rosas y con falsas intenciones El que te ama de corazón Solo duerme con sus ilusiones El que Solo duerme con sus ilusiones Mi corazón es la misma voz Dime tú si encontrarás otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda A tu lado amanezca Diciéndote cosas bellas Tratándote como reina Dime si encontraste ya Otro que se encontraste ya Otro que te quiera amar Otro que te quiera amar No miré cantando nuevamente al amor No miré cantando nuevamente al amor No me escucha las palabras de mi corazón Como no es la misma voz Es la misma voz Dime tú si encontrarás otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda A tu lado amanezca Diciéndote cosas bellas Tratándote como reina Dime si encontraste ya Otro que te quiera más Tengo que aceptar la realidad Si ya es que no me quieres No me quieres Yo no era lo que buscabas Ya se acabó la miel del panal Tengo que aceptar la realidad Si ya es que no me quieres No me quieres Yo no era lo que buscabas Ya se acabó la miel del panal El amor es como el agua Busca su propio curso Por más que lo detengas Por algún lugar se cuela Y poco a poco sale Hasta que ya nada queda El amor solito decide Mujer con quien se queda El cariño que cae En piedra no florece Intenté sembrar en ti Mi cariño muchas veces Pero no valorizaste Todo lo que por ti hice Si ahora quieres marcharte Puedes irte Dime tú Tú si encontrarás Otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda A tu lado amanezca Diciéndote cosas bellas Tratándote como reina Dime si encontraste ya Otro que te quiera más Si no la encontraste Sé que fallarás Otra vez y ya No estaré esperando más Pero si te vas Vete y procura más Nunca regresar por ti Tengo que aceptar la realidad Si ya es que no me quieres No me quieres No me quieres Yo no era lo que buscabas Y ya se acabó la miel del panal Tengo que aceptar la realidad Si ya es que no me quieres No me quieres Yo no era lo que buscabas Y ya se acabó la miel del panal Dime tú Dime tú Dime tú Y encontrarás Otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda A tu lado amanezca Que tuve que fijarme Que tuvo que pasarme a mí Que si yo lo amo No lo puedo tener Oh Dios Dime qué hacer Que tuve que fijarme Porque tuve que pasarme a mí Es un amor prohibido Que no puedo tener Oh no Dime qué hacer Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe de ator Si en mi vida no es igual Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe de ator Si en mi vida no es igual Porque el tiempo va Si todo sigue igual Si no te tengo hoy Mañana en qué estarás En este mundo hay cosas Que no es para ti Como también hay hombres Que te hacen sufrir Para mí no es fácil Olvidarte así Para ti es difícil Estar junto a mí Aunque ya veo un chance Para besar tus labios Y creer tu piel Que tuve que fijarme Que tuve que fijarme Porque tuvo que pasarme a mí Porque si yo lo amo No lo puedo tener No lo puedo tener Dime qué hacer Porque tuve que fijarme Porque tuve que fijarme Porque tuve que pasarme a mí Es un amor prohibido Que no puedo tener Oh Dios Dime qué hacer Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe de ator Sin ti mi vida no es igual Sin ti mi vida no es igual Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe de ator Sin ti mi vida no es igual Sin ti mi vida no es igual Sin ti mi vida no es igual No quiero sufrir más por ti, porque siento que hoy estás aquí, para verme morir. Déjame solo, para desahogarme con mi acto, porque así a nadie estorbo, cierra la puerta y déjame a mí. Déjame morir, para olvidarme de tus besos, porque al saber que ya estoy muerto, te arrancaría de mi pecho. Déjame morir, para olvidarme de tus besos, porque al saber que ya estoy muerto, te arrancaría de mi pecho. Te voy a extrañar, aunque desde el cielo yo te observaré, romperé a llorar, pero es lo único que podré hacer. ¿Dónde estés con él? Me partirás el alma, pero aguantaré, porque dentro de ti, si en mi piel está dentro. Tu amor, mi señor. Un pasaje de mi historia yo te conocí, en ese mismo instante yo me enamoré de ti. A tus las gracias le doy por haberme enviado, aquella niña que hasta hoy yo he amado. Mírame, que mis ojos lloran por ti, es que ellos saben que no estás aquí, este amor me está matando. Mírame, que sabes que eres tú, solo tú, eres mi virtud, mi propia luz, que yo puedo hacer si no estás tú. Mírame, que sabes que eres tú, solo tú, eres mi virtud, mi propia luz, que yo puedo hacer si no estás tú. En sueños y canciones te busqué, deseando cada parte de tu ser, sabiendo que ya no estás, esperando cada día tú llegar. Mírame, que sabes que eres tú, solo tú, eres mi virtud, mi propia luz, que yo puedo hacer si no estás tú. Baby, con tu amor, tú eras tan fuerte, y sin tu amor, yo quedo en el aire, es que eras tú, mi magia constante, ya no te tengo, ya no estás presente. Me acabo de olvidarla, que otra mujer llegara, para que su carita de mi mente se alejara, pero estabas presente, como sangre caliente, tú fluyes en mis venas ya, constantemente. Es que sin tu amor, es que sin tu amor, no puedo vivir, yo no te tengo, es que sin tu amor, no puedo vivir, yo no te tengo. También sabes que eres tú, solo tú, eres mi virtud, mi propia luz, que yo puedo hacer si no estás tú. Y que en todo momento, te llamas siempre mi amor, aunque la duda te haga pensar que te he engañado, ese soy yo. Ese soy yo, que empieza en ti, no te puede olvidar, aunque la soledad, me acompaña a suelo recordar, aquel beso de ayer, cuando juntos soleamos caminar. Pero fue solo otra ilusión, así es que me tengo que resignar. Cuando te alejaste, sentí el frío, de una hoja de acero a que me se entrañas. La conciencia perdí por un instante, la cabeza perdí de donde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche, en ira y en piedad, se negó mi alma. Entonces comprendí por qué se ayuda, entonces comprendí por qué se mata. Ese soy yo, que empieza en ti, no te puede olvidar, aunque la soledad, me acompaña a suelo recordar, aquel beso de ayer, cuando juntos soleamos caminar. Pero fue solo otra ilusión, así es que me tengo que resignar. ¿A quién podré abrazar, en el último marco, 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 en el último marco. Extraño aquel mar de seda que había en tus ojos, donde yo era el pirata, dueño y señor, donde pescaba rosas de tu mejilla, donde mis sueños eran color de amor, extraño a tu piel desnuda sobre mi cuerpo, la cama toda sudada de tantos sexos, el mar de caricias locas que me bañaban, tu extraña forma de hacer lo que me excitaba. Si pudieras ver cómo se encuentra mi alma, de este que no estás, naufragando entre mares de infelicidad, y es que mi único velero era tu amor. Ahora estás con él, y le fijas que le amas cuando no es verdad, porque sabes que soy yo el que te enseño a amar, y te quiero abrazar. Que dolor, que siente mi corazón, al escuchar y oír de ti, que ya lo nuestro terminó. Solo te pido, que encuentres otra ilusión, que te dé lo que te sobra te di yo, que significó tanto amor, tú lo vivirás, aunque me cause dolor. Yo diré adiós. Tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión. Tú fuiste mi primer amor, que llenó mi corazón. Tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión. Tú fuiste mi primer amor. Y yo sé, que sin palabras me quedé, porque sé bien que solo fui un juguete para ti. Solo te digo, que a tu lado fui feliz, aunque en las noches pensando en ti, creo que me puedo morir, creo que me puedo morir, y tú sentirás, todo lo que siento yo. Te extraño amor. Tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión. Tú fuiste mi primer amor, que llenó mi corazón. Tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión. Tú fuiste mi primer amor. Como un resplandor llegaste a mi vida, haciéndome feliz a plena luz de un día. Como tenerte a ti, vida mía, cada minuto, cada segundo de mi triste vida. Escucha ya, lo extinto y no soy nada. Aunque ha pasado el tiempo, pierdo yo la calma, porque a mi lado no estás. Y en las noches suelo llorar. Yo te hiciste mi primer amor. Me enamoré de ti, como el cantante de esa música, como aquel único. Como se engaña un corazón, que ha dado todo por amor. He sido un cobarde, al jugar contigo. Me diste lo mejor de ti, y yo no supe valorarte. Yo sé que merezco, esta soledad. Y sé mi amor que te perdí. Y solo me queda pedir, por favor Dios perdóname, y a ti también. Como se engaña un corazón, que ha dado todo por amor. He sido un cobarde, al jugar contigo. Me diste lo mejor de ti, y yo no supe valorarte. Yo sé que merezco, esta soledad. Y sé mi amor que te perdí. Y solo me queda pedir, por favor Dios perdóname, y a ti también. Mujer, soy de acuerdo que debo marcharme, me lo merezco. Yo soy culpable de tu dolor. He sido un hombre tan ciego que nunca apreció tu amor. Estoy de acuerdo que debo marcharme, me lo merezco. Yo soy culpable de tu dolor. Yo nunca supe amarte, como lo merecías tú. Yo nunca supe amarte, como lo merecías tú. Hay una explicación que ya no puedo darla. Porque se me seca mi alma, ya no puedo ni hablar. Es algo diferente a una simple historia. Una como esta que ahoga, no me deja respirar. Estoy de acuerdo que debo marcharme, me lo merezco. Yo soy culpable de tu dolor. He sido un hombre tan ciego que nunca apreció tu amor. Estoy de acuerdo que debo marcharme, me lo merezco. Yo soy culpable de tu dolor. Yo nunca supe amarte, como lo merecías tú. Yo nunca supe amarte, como lo merecías tú. Estoy de acuerdo que debo marcharme, me lo merezco. Yo soy culpable de tu dolor. He sido un hombre tan ciego que nunca apreció tu amor. Estoy de acuerdo que debo marcharme, me lo merezco. Yo soy culpable de tu dolor. Un día como hoy en tu casa, cuando me presentaste como lo que más amabas. Un día como hoy en mi casa, te prometiste a mi padre que no me ibas a dejar. Ahora no entiendo por qué te has olvidado de todas las palabras, de aquellas promesas, de aquellos sentimientos que dices que sentías por mí. Ahora te has pensado de mí, te has alejado. Y la verdad no entiendo que habré fallado, si todo lo que yo hacía era para hacerte feliz. Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor. Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor. Son tantas cosas lindas y muchos los recuerdos que me hacen sonreír. Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor. Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor. Son tantas cosas lindas y muchos los recuerdos que me hacen sonreír. me hacen sonreír. Pero ahora estás lejos, quizás ni me recuerdes, y yo pensando en ti. Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor. Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor. Yo aún te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor. Gracias por ver el video